La iniciativa no representa una reforma energética integral a largo plazo, como la que realmente se requiere para enfrentar con éxito los desafíos económicos y ambientales que hoy se nos presentan. Así pues, en mi opinión, posteriormente debe ponerse en marcha un segundo paso que considere esa reforma integral, pero sin que esto interfiera con la realización de este primer paso urgente enfocado en el desempeño de PEMEX. Su situación, de acuerdo al diagnóstico presentado por el Ejecutivo, es preocupante y debe ser objeto de atención prioritaria e inmediata. Más allá de las discusiones políticas y jurídicas, cuya importancia por supuesto reconozco, pero sobre las que no me corresponde opinar, en lo que creo que todos debemos estar de acuerdo es que para México es fundamental que su industria petrolera sea más eficiente, más productiva y más competitiva en el ámbito internacional. Esto es, que pueda competir al tú por tú con las empresas más eficientes y rentables del mundo. Para alcanzar estas metas es indispensable que nuestra industria petrolera sea menos vulnerable, que esté mejor administrada, que sea más limpia y más segura y que esté libre de corrupción. Para ello debemos ponernos de acuerdo en cómo lograrlo. Para mí es evidente que ningún partido político o sistema administrativo tiene el monopolio de la corrupción o de la honestidad. Hay muchos ejemplos, tanto de empresas privadas como públicas, extremadamente ineficientes y con altos niveles de corrupción, que favorecen injustamente a ciertos grupos de interés. Por fortuna, también hay ejemplos de todo tipo de empresas públicas y privadas que funcionan eficientemente y con honestidad. El error que se debería prevenir a toda costa es el de complicar aún más los trámites burocráticos requeridos para la operación de petróleos mexicanos con la excusa de garantizar la honestidad, cuando es evidente que el impacto de este tipo de medidas en la corrupción es prácticamente inexistente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!